10 grados de temperatura a esta hora, 9 de la mañana con 34 minutos y es un placer recibir en el estudio de arriba gente al vicepresidente del sindicato anestésico quirúrgico, SAC, al doctor Germán Reta. Doctor, bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias por la invitación, estamos bien. Bueno, un placer tenerlo aquí, vamos a hablar de estas consecuencias que ha traído la pandemia en los atrasos de las cirugías y bueno, la intención por parte del gobierno de que se fueran poniendo al día, pero las cifras siguen siendo muy altas. A ver, también es cierto que recién hace pocas semanas que hemos comenzado a hablar o a no preocuparnos, por suerte, de los números a nivel epidemiológico que tiene nuestro país. Pero de todas maneras hay situaciones que me imagino deben ser bastante complejas de poder coordinar que incluso llevan muchos días. Es decir, aquí nuestros televidentes nos hablan todos los análisis que hay que realizarse para determinado tipo de cirugías, es decir, todo aquello que se perdió que ahora hay que retomar. ¿Cómo están en los números en este momento? Bueno, hace 17 meses que comenzó la pandemia, hace pocas que se suspendieron absolutamente todas las cirugías. Solo las cirugías oncológicas y las cirugías de urgencia fueron las que se realizaron, obviamente, hace unas pocas semanas que se habilitó toda la actividad quirúrgica. Según los números que maneja el Ministerio de Salud Pública, que están publicados en la página web, que son de público, que cualquier ciudadano puede acceder, actualmente hay 36.573 cirugías que no se han realizado. Es decir, en el año prepandémico, los tres años prepandémicos, el promedio de cirugías era a nivel privado 86.103. A nivel público, en NACE, básicamente, 31.322 cirugías. En el año 2020, porque todavía no tenemos datos del 2021, en los registros que tiene ASE del segundo semestre, que son todos los seis meses prepandémicos y anualizados, encontramos que el número de cirugías baja a 59.318 en las instituciones de asistencia médica colectiva. Y en ASE, a 21.534. Esas son cirugías, nosotros podemos inferir que el efecto, la diferencia con los años previos, son cirugías que no se realizaron. Porque los números previos a la pandemia venían más o menos parecidos, más o menos igual, de manera que era el promedio de cirugías que anualmente se hacían en el país. Esto nos da una diferencia con los años previos a la pandemia de 36.573 cirugías. O sea que son cirugías que aún están atrasadas. A eso hay que sumarle los meses de pandemia de este año, que no tenemos los datos, por lo tanto ese número es mayor. Y el atraso quirúrgico permitido por el Ministerio de Salud Pública, en el sentido de que se permite a las instituciones un atraso de seis meses. Es decir, una persona que está diagnosticada con una equivenfermedad que merece un tratamiento quirúrgico, se le permite a las instituciones un atraso de seis meses para ser realizada esa intervención. Acá no estamos contando, como les repito, lo que va del 2021, tampoco estamos contando los estudios diagnósticos de coordinación que requerirían eventualmente, por ejemplo, una asistencia anestesiológica, porque no están en estos datos. Y tampoco están coordinados otros tipos de intervenciones que no hayan sido registradas, que sabemos que existen. ¿Cuánto se estima esa...? Eso es difícil de calcularlo porque depende de cada institución. Lo que sí hemos encontrado en este análisis que hemos hecho a partir de los datos del Ministerio, que, por ejemplo, a nivel privado hay una gran variabilidad del promedio de cirugías que se hacen en distintas instituciones. Hay algunas que tienen muchísimas más cirugías que otras, por ejemplo, algunas tienen 60 cirugías cada mil afiliados, otras tienen alrededor de 30. Entonces, ¿a qué vamos con esto? ¿Cuál es la conclusión que nosotros podemos sacar, más allá del número de cirugías que no se han hecho para llegar a los promedios anuales anormales? Que hay que planificar para tratar y programar correctamente para tratar de ponernos al día. Con esas cirugías atrasadas y con el retraso habitual de seis meses que tenemos. ¿Por qué? Porque hay que analizar, o si uno analiza institución por institución, vemos que la capacidad de solucionar los problemas quirúrgicos para todas no es lo mismo. Por lo tanto, no se puede, creemos que no se puede decir, en dos mil cirugías vamos a hacer de aquí a fin de año, por ejemplo. Entonces, hay que programarlo. Y lo otro que queremos también llevar, en cierta forma, tranquilidad a la gente, o por lo menos anunciarle a los pacientes, es que los médicos, los anestésicos y quirúrgicos están tratando de trabajar para solucionar ese problema. Que estamos dispuestos a trabajarlo. Y que no, porque vayan, como ha pasado, a las instituciones, a pedirle a sus médicos tratantes, opérenme, o llamar a las instituciones para que adelantar su cirugía, no es la forma porque genera mucha frustración, tanto en la gente que se tiene que operar, como en el personal que está tratándose ahí. ¿Por qué? Porque también, a ver, cada institución, tanto a nivel público como privado, tiene una capacidad de trabajo X. Claro, lo que pasa es que cuando se trata de la salud de uno, y ahí también pregunto por qué estimaciones se hacen, que esas patologías van a ser intervenidas en un proceso más avanzado. ¿Qué estimación hay en cuanto a la situación de los pacientes? Bueno, eso, es decir, eso tampoco lo podemos saber porque no hay datos públicos o fidedignos que nosotros podamos llegar a la conclusión. Obviamente, si hay una agravación de la enfermedad, esa persona va a tener una prioridad en la resolución quirúrgica de su enfermedad. Pero bueno, repetimos lo del principio, para solucionar el tema no nos va a llevar seis meses, porque seis meses hay que tener en cuenta que tenemos enero y febrero, y es el momento en que la mayoría de los uruguayos se toman licencia. Que va a llevar un tiempo, pero mientras no existe una programación y una planificación de toda la actividad quirúrgica, en función de la capacidad que tiene cada institución de absorber el exceso de cirugías, va a ser difícil definir una fecha. ¿La Junaza debería jugar un rol? Ah, yo creo que sí. ¿En pedir esa planificación? ¿Por qué no la están haciendo? Yo creo que tendría que tener un rol directivo la Junaza en ese sentido. No lo está teniendo. Y no tenemos novedades de que lo tenga, no tenemos noticias de que lo tenga, pero lo debería de tener, porque es el rector en la asistencia nacional. De todas maneras, doctor, en los números que usted presentó, estoy hablando a grosso modo, por favor, en los números que usted presentó, diciéndonos que todavía falta mucha información de este año que no se tiene, pero en los números que presentó, estaríamos hablando de que cerca de una tercera parte de lo que normalmente se opera en el año, una tercera parte es lo que habría de atraso. Al 2020. Por eso, al 2020. Daría la sensación de que es una tarea bastante difícil el poder llegar a ponerse más o menos a tiro. Porque hay que analizar también lo que habitualmente se permite, que son esos seis meses de atraso. Entonces, ¿qué mejor sería que no hubiera ninguna persona que no estuviera en esa lista de atraso o en esa etapa de atraso quirúrgico? Entonces, si antes había atraso quirúrgico, había un X volumen de... Cada institución tenía un X volumen de cirugías mensuales coordinadas, estamos hablando. Sí, sí. Porque en las urgentes no hubo variación, prácticamente. Entonces, si estamos hablando de ese atraso, que las instituciones no se ponían al día, obviamente hay que analizar cuál es la razón por la cual no había una actualización y por qué las instituciones no tenían cero atraso quirúrgico. Entonces, a eso le suma la etapa pandémica. Y estamos en la situación que estamos. Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública manejó unas cifras inferiores a las que maneja la SAC. Hablaba de entre 25.000 y 30.000 cirugías pendientes y unas 15.000 con plazo superior a esos 180 días. ¿Por qué hay esa diferencia? Y esa diferencia, yo no sé dónde salieron los números que el ministro manejó en redes. Inclusive dice que alrededor de 3.500, más o menos, son las cirugías que están atrasadas en ACE. No son los números, repito, que están en la misma página del Ministerio, en la base de datos que tiene el Ministerio, que son de acceso público a todo el mundo. Cualquiera de nosotros puede ir a la página web del Ministerio, ir a estadísticas y ahí encuentra, puede buscar en datos y buscar toda la información referente a la salud. Desde la cantidad de afiliados, la evolución de afiliados, los resultados asistenciales, en fin, toda, absolutamente toda la información está muy buena en esa página y esos datos puede tener acceso a ellos. Doctor, ha sido más que amable. Le agradecemos mucho su visita arriba, gente. Muchas gracias por la información y a la orden. Muchas gracias. Hemos estado dialogando con el doctor Germán Reta, que es vicepresidente del Sindicato Anestésico Quirúrgico. Gracias.